Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les tengo un video que hace muchísimo tiempo quería hacerlo. La idea que tenía en mente era hacerlo pues como que en full drag y entonces enseñarles cómo era el procedimiento para hacerse todo este proceso de remover el maquillaje y luego el cuidado de la piel. Pero cada vez que estoy en drag pues es como que es una necesidad imperiosa de lavarme la cara que termino no haciendo nada. Por eso hoy sí dije, lo voy a hacer no importa qué suceda. Acabo de llegar de trabajar, así más o menos es como el look con el que yo trabajo porque no puedo, o sea, tampoco ir hecha una drag lista para un runway pero tampoco me gusta ir sin nada. Entonces como ustedes pueden ver, aquí mujer y todo, pero con mi barba de un día, casi dos. O sea, la lucha de mi vida. Pero bueno, sin más, nos vamos con la presentación y regresamos para mostrarles cómo yo me quito el maquillaje y también el cuidado de la piel que hago a continuación. También esperen porque al final les tengo una noticia muy importante que brindarles. ¡Comenzamos! Ok, lo primero que quiero aclarar y es que no importa qué tanto maquillaje usted usa siempre el procedimiento va a ser básicamente el mismo. No todo el mundo lo hace de la misma manera, pero bueno, se supone que así es como se deba hacer. Si supongamos que en este caso yo estuviera utilizando pestañas postizas, pues obviamente eso es lo primero que hacemos. Nos removemos las pestañas. Hoy no tengo ninguna. Si tuviera una peluca que ha sido pegada a mi piel, pues obviamente me van a quedar unos restos enormes de pegamento seco. Y el único producto, o al menos el más rápido y viable que se puede utilizar para removerlo y limpiar es este que tengo aquí que les estoy mostrando. Este es el solvente con el cual yo me quito pues todas esas marcas horribles del pegamento de peluca. Es como bien aceitoso. No me gusta la forma en que huele, pero bueno, hay que usarlo. Es una necesidad. Ok, pues una vez que nos removemos las pestañas y nos quitamos el pegamento de las pelucas, entonces pasamos a una loción limpiadora que va a remover el maquillaje. Hay personas que utilizan diferentes y de distintas marcas, pero a mí, como ustedes saben, que trabajo para estilores y además no es solo el hecho de que trabajo para la marca, sino que me encanta, pues a mí me gusta empezar con este producto que están viendo ahora mismo aquí en pantalla. Es el Take It Away y es una loción desmaquillante para todo tipo de piel espectacularmente buena. Eso me voy a poner en mi mano, más o menos así como que esta cantidad. Lo voy a mezclar y voy a comenzar entonces a pasármelo por toda la cara. Y voy a empezar por mi frente en movimientos circulares. Luego voy a ir bajando. Como hoy no tengo una exageración de maquillaje, pues obviamente no me van a ver la cara tan destruida, pero créanme que cuando estoy en full drag, ahora mismo mi cara fuera una pintura de Picasso. Este producto a mí más que nada me encanta utilizarlo porque es tan suave, al punto que si me cae dentro de los ojos, no me daría ardor ni me haría ningún tipo de reacción porque es súper, súper, súper delicado. Una vez que me he pasado la loción, lo que hago es que me lavo un poquitico con agua tibia, ni fría ni caliente. Enseguida regreso. Ya una vez que he enjuagado mi cara, pues entonces voy a utilizar toallitas desmaquillantes. A mí me encantan las de Clinique. También utilizo mucho a veces las propias de mi marca de Steel Order, pero bueno, también utilizo mucho las de Clinique. Para este paso sí voy a necesitar mi espejo porque como ustedes comprenderán, el espejo que está lleno de churra y de polvo porque lamentablemente así es la vida de una drag. Todo siempre tiene que estar súper puerco y cochino. Yo voy a tomar una toallita que me va a ayudar a deshacerme más, pues digamos que en profundidad de los restos de maquillaje, sobre todo el área de los ojos. Este producto también es súper bueno. Es de Clinique. Y si hay algo que tiene que a mí por lo menos me encanta, es que como el anterior que estaba utilizando, literalmente puede caerme dentro del ojo y no me va a arder ni me va a dar ningún tipo de molestia porque es una fórmula súper delicada, bien suave. No como, o sea, no quiero ser shady, pero hay unos paquetes de toallitas desmaquillantes de la marca Nutergina. Oh my God. Si eso te cae dentro de un ojo, sal a correr. Ahora sí se me está saliendo la barba. Dios mío, qué asco. Como pueden ver, todo lo que es el cuello de la bata, está a color piel, porque con esto es con lo que siempre me maquillo y me desmaquillo. Y créanme que aunque la lave, o sea, no hace sentido que la lave. ¿Para qué la voy a lavar si al otro día va a estar igual? La lavo solamente una vez a la semana. Y miren la toallita, qué bella queda, toda mugrienta. Obviamente recuerden que hoy casi no estaba usando nada. Se podrán imaginar cuando la cara está en su punto de caramelo. Una vez que terminamos con la toallita, la botamos. Y ahora vamos entonces a tonificar. Yo uso varios toners en dependencia de como tenga el día. Ay, perdón, tenía una paja dentro del ojo. Pues entonces voy con mi toner. Yo utilizo varios toners, depende de lo que quiera buscar o lograr qué efecto para preparar la piel. Pero bueno, me gusta sobre todo usar este de Clinique. Específicamente es para piel grasosa como la mía. Entonces lo amo. Este es el número 3. Que me sirve para esfoliar la piel y también para tonificar y prepararla para el skin care que le voy a poner a continuación. Voy a tomar un par de bolitas de algodón. Las voy a bañar en el producto porque me gusta empaparlas. Que el olor al alcohol me queme los ojos. Y ya una vez que he empapado mis algodoncitos pues me los voy a pasar por la piel. Ven, de esta manera como lo estoy haciendo es la manera en la que se debe hacer. De adentro hacia afuera y en esta posición. Con este tipo de aplicación es literalmente llevándose todas las células muertas. y lo bueno que también tiene utilizar este producto es que todos los restos de maquillaje que no te llevó la loción o la toallita desmaquilladora créeme que mi amor si es el que se lo va a llevar todo. Miren que sucios quedan. A mí me gusta dejar que penetre que penetre. Vamos a pasar al suero. Hay distintos tipos de sueros. Casi todas las marcas tienen su propio suero. Yo gracias a Dios pues tengo la posibilidad por mi marca de utilizar unos que son pues digamos que excesivamente caros. Por ejemplo ahora mismo estoy utilizando de Renautre de St. Lauder que es la colección más cara que tiene mi marca. El Ultimate Diamond Sculpting Refinishing Dual Infusion Este suero cuesta entre los tases incluido casi 400 dólares. Sólo me imagino que me ponga la cara como un bebé. No, es una broma. Sí es muy bueno pero bueno tampoco es abusivo. Y es dual como pueden ver de cada tubo sale producto que se unifica una vez que se aplica. y entonces yo voy a tomar dos pumps aquí está lo voy a mezclar y lo voy a presionar contra la piel evitando el área de los ojos porque para los ojos se utilizan otros productos aquí como buena cubana ahorrando productos y ya el suero está aplicado y entonces ahora pasamos a las cremas yo en este caso voy a estar utilizando de la misma línea Renautre pero esta no es la colección de Ultimate Diamond esta es la colección del Ultimate Leaf lo que se le llama también como la colección dorada está la crema de ojos que tiene un precio de 165 dólares y la crema de cara que tiene un precio de 310 dólares yo voy a ir primero con la de ojos voy a tomar una pequeña cantidad que es todo lo que se necesita y me la voy a aplicar en esta área que ustedes están viendo ahí que no me llegue literalmente arriba porque el producto migra lo que significa que una vez que penetre la piel pues entonces va a subir y no va a haber necesidad pues de ponerlo tan cerca porque el se va a encargar de todo aquí si se pueden poner en esta área para que los ojos no se caigan siempre siempre presionando pa 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 vamos entonces a pasar a la de la cara más o menos esta es la cantidad que vamos a necesitar vamos a necesitar y así termina todo el proceso como pueden ver consiste digamos que de seis pasos la loción la toalla desmaquillante el tonificador esfoliante el suero la crema de ojos y la crema de cara siete pasos perdón y entonces pues bueno como ya les dije hay varios regímenes hay varias vías varias formas este en este caso es el que yo me hago de noche o el que hago después que me remuevo el maquillaje porque de día es mucho más simple tanto si lo vas a hacer solamente por cuidarte la piel o si vas a hacerlo incluso antes de hacer tu maquillaje que es muy importante pues poner un poco de hidratante también un primer en fin pero ya les digo de día es mucho más simple literalmente de día si solo fuéramos a hacer skin care lo único que necesitaríamos es si desean a gusto pues muy personal un suero con las cremas de ojo y cara y si van a hacer maquillaje pues igual pueden usar el suero con las cremas o pueden saltarse el suero y solamente utilizar las cremas de día también digamos que si desean pudieran incluso hacer un poco de toner pero vuelvo y repito de día es mucho más simple el de noche es el que es un poco más intenso y como les había prometido a inicios del video la noticia que les quería dar es que he decidido que voy a abrir un segundo canal como todos ustedes saben el maquillaje para mi es muy importante literalmente es a lo que me dedico en mi vida en o sea en todos los ámbitos tanto en mi trabajo regular como en shows o sea sin skin care y sin maquillaje mi vida realmente no tuviera sentido y para compartir toda esa experiencia y no necesariamente inmiscuirla con este canal que es una plataforma de que ya tiene su nicho creado y una comunidad que viene a buscar videos en específicos sobre un tema en específico yo creo que no es conveniente pues incluirlos acá en este canal por eso estoy creando este segundo canal que se llama Anika MUA y al cual los estoy invitando cortamente a todos para que se suscriban y se unan si quieren ver casi a diario videos de skin care videos de maquillaje con muchísimos tips de belleza para que todos logremos sacar un buen partido a nuestra piel a nuestro rostro lo que si quiero aclarar es que el canal va a ser en inglés pero de todas formas avientes hermanas y tomen la aventura conmigo así también aprende un poco un pronuncior en inglés xin xion inglés xin xin así que los invito va a ser totalmente de skin care totalmente de maquillaje y totalmente en inglés así que si quieren unirse solamente pues tienen que ir buscar en youtube Anika MUA o pueden también verlo en la descripción abajo así que espero que se sumen que me apoyen en este nuevo empeño y les prometo que van a tener videos espectaculares siempre entonces una vez ya dada la noticia les recuerdo que me sigan por instagram Anika Lecler suscríbete a mi canal que es gratis activa la campana de notificaciones comenta comparte regálame un like y nos estamos viendo muy pronto chao